Buenos días, soy Esenia Bustamante, Supervisora de Asuntos Ambientales y en cumplimiento de nuestro programa de monitoreos ambientales, nos encontramos ya en nuestra acción de monitoreo de fluentes industriales. Este monitoreo está a cargo de un laboratorio acreditado y se analizan algunos parámetros relacionados a nuestras actividades industriales. Posteriormente los resultados son compartidos a nuestro organismo de evaluación y fiscalización ambiental por la noche. Ya estáis grown y ya estáis en el caso del gas diálogo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!